amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar nuevamente aquí en esta tienda que tanto nos encanta a todas y a todos y no digan que no los hombres porque si me los he encontrado aquí en ross que andan bien divertidos de compras así que yo sé que nos encantan a todos miren vamos a empezar aquí en las bolsitas el día de hoy 70 dólares por esta media lunita y luego la tienen así en ese color también corre angosta 70 dólares también y parece que solamente es este compartimiento de la parte de arriba miren aquí la tienen también en este color cuál les gusta más como que esta verdad sale al mismo precio y ayer les enseñé esta que es de la marca calvin sale a 50 dólares aquí la tienen en negro creo que se las había enseñado en color como cafecito o algo así estas ya las conocemos el costalito ya de la marca michael kors 55 por esta es pequeñita de la marca calvin miren qué bonita con sus cadenitas tiene como color menta está muy bonita cierran la parte de arriba pequeñita pero bonita y luego tienen una mochilita pequeña de la marca carl langerfield 60 dólares por esta compartimento aquí y bien colorida que está muy bonita a ver esta no estaba aquí 40 dólares por ella es una carterita miren todo ese espacio para sus tarjetas y están a muy buen precio también tiene un cierre ahí corre angosta muy bella la carterita acá tienen una cosmetiquera de la marca juzzi abre de ahí y el precio de ella que cree no lo tiene aquí tienen otra no sé por qué las tendrán amarradas estas sale a 10 dolaritos pues allá lo conocemos creo que es una kate speed verdad lo hemos mirado así pero en otros colores y es de 80 dólares está y creo que esta es otra crossbody carterita de la marca seca o calvin 40 dólares por ella ando en la sección de blusitas de mujer y miren me encontré esta hermosura de la marca michael course sale a 20 dólares me encanta el color y la combinación del negro con el rosa se mira hermosa resalta bien mucho verdad y aquí tienen una de la marca chami ya un color más rosa bajito esta sale a 13 dólares cuello también y las tienen así también en color mostaza que salen a 13 dólares y luego miren qué belleza esta me encantó para mí 10 dólaritos por ella en lo que están pidiendo y la marca es notations miren cómo tiene las florecitas y va a colgar de los sombritos bien hermosa se me hace bien femenina esa esta de la marca sisi 17 dólares por ella con su cuello y sus manguitas son como bombachaditas y luego aquí tienen esta chiquita guay miren las manguitas también así y sale a 17 dólares mucha blusita muy hermosa adiós m 13 dólares por ella aquí tienen una que es hoy de eso que relajante 13 dólares por esta me gusta vamos a pasear un ratito y que me da risa porque el otro día no sé quién me preguntó mayita yo sé que las cosas que llevas en el carrito ya van pedidas me dice así que no sé si pedirte porque yo sé que ya las llevas pedidas miren estas náuticas 15 dólares y le digo no cuando yo les digo la voy a pasear un ratito porque está bien bonita si las paseo mis amigas las echo el carrito y luego ya cuando me voy a salir de la tienda bajo todo lo que no me voy a llevar nada más para emocionar me como que me las voy a llevar me da risa porque parezco loca aquí en las tiendas si me vieron mis amigas pero bueno vamos a seguir mirando a blusitas ok ya es mucho bla 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 ok vamos a seguir adelante oh vean cuánto rosadito hay el día de hoy esta me gusta está diferente 13 dólares por ella miren les voy a enseñar lo que hay en extra pequeño aquí en la sección de blusas de mujeres ok para que vean cómo nos cucan con diseños bonitos esto es de 17 dólares de la marca Michael course 17 o eso está bien barato usualmente están en 20 y que está la roma que ya conocemos como hacen ruido con los carritos ok ya pararon 13 dólares por esta aquí tienen una Ralph Lauren tela súper suavecita y fresca 9 west oigan creo que esta vez no tienen mucha este es Calvin esta no lo he mirado en otros tamaños pero está muy bonita para la oficina de la fresquísima 15 dólares de la marca Calvin y luego otra de la marca Calvin en 13 dólares si en esta tienda no tienen mucha pero muchas de las veces en la sección de mediano nos podemos encontrar mucha blusita hermosa nada más que ahí no para entrar en extra pequeño la verdad no es que los tacos están bien buenos los tacos y todo el resto de cosas verdad ok para las que pusieron atención en la clase de ros que tenemos de lunes a viernes aquí les dije que se rebajó todo lo de mujer verdad todo el centro de la tienda todo lo de señorita pues también esto es parte de lo de mujer que vienen siendo los accesorios de mujer que incluye los lentes las bolsas me voy despacito para no maría las las cosmetiqueras todo eso ahorita ahí andan trabajando en las rebajas de aquí miren parece que mire algunas cositas rebajadas aquí ahí está está bonita pero no está rebajada es de 13 dólares cosmetiquera bien hermosa ver si la podemos acercar pero no y luego aquí tienen estas de mínimas 13 dólares por ella y la tienen en rosadito así también bien qué bonita ok a esta sí está rebajada a 9 dólares original era de 13 y aquí hay otra rebajada de la marca tommy help figure era de 15 la tienen por sólo 10 y es así bien hermosa una juzzi couture acolchonadita bien bello el color 10 dólares por ese ese color me relaja me encanta otra tommy y también está rebajada esta era de 15 y la tienen por sólo 10 dólares y recuerden mis amigas que aquí se llevan la mercancía como la encontramos si lo encontramos relajada rebajada se la llevan porque me han dicho que muchas personas que hacen esto que yo hago les esconden los precios para que no vean ustedes que la mercancía está descontada yo no como lo encontramos así no la llevamos ok miren otra que era de 19 la tienen por 15 esta es una tommy súper grande a ver si más rebajadas esta está bonita me gustó porque viene en un set de 2 y también está rebajada miren 15 dólares por ella original era de 20 tensión taquito de ojos bien bella otra rebajada que era de 25 la tienen por 19 este es un maletón o no para las que usan mucho maquillaje y creo que esas ya son regulares a precio regular y parece que por aquí mire que tenían algunas bolsitas descontadas también a ver vamos a ver si las encontramos hay una para la playa es así y era de 20 la tienen por 13 dólares esa cierra con un botón de la parte de arriba era de 30 la tienen por 21 dólares no le digan a nadie pero en esta tienda la verdad se vuelan la barra con los precios miren qué hermosura de la marca tommy hop figure era de 30 la tienen ahí ya por 21 dolarito precio original de ella 118 como la ven la vamos a pasear porque está divina qué hermosa 33 dólares por ella cierra el centro y un compartimento a cada lado qué belleza miren aquí tienen una de la marca náutica crossbody 16 dólares por ella está hermosa está baratísima está muy bonita y esta es de la marca steve madden están volviendo a llegar son las de la correa así que traen el monedero incluido parece que las he mirado en diferentes colores éstas se las muestra el otro día en un vídeo que les dije que me gustó miren y aquí ya la tienen rebajada es piel vegana era de 30 la tienen por 21 parece que estas son de la marca jason wood casi segura si vamos a recoger esta para hacer buena onda con las se acuerdan que se las enseñe en amarillo y aquí la tienen en negro por 30 dólares y parece que hay al frente la tenían como en un color cremita nada más que no se las enseñe imposible mostrarles todo aquí vamos a ver si esta está rebajada si esta rebaja a 20 miren eso de 30 a 21 cierra el centro y un compartimento a cada lado mis amigas una cosita les quiero pedir tengo clientela nueva que está llegando pero tienen temorcito que los vayan a robar ya saben que hoy en día la robadera está lo grande así que a mi clientela que está aquí en este vídeo por favor les pido déjenme un comentario dando su testimonio a ver déjenme volteó la cámara para esto porque estos son temas muy pero muy serios les decía déjenme un comentario un algo algo para que la clientela sepa que aquí no robamos a personas ni a clientes aquí en a negocios derechos y no nos animamos a hacer ese tipo de cosas a la mayoría de personas les digo yo soy creyente en el eterno no me animaría a robarlos ok los pensamientos los tengo pero no me animo no no sé qué por andar juguetiendo si un día de estos voy a terminar en la cárcel lo mismo les digo en el trabajo ya ven que yo les he comentado que yo ando armada ando armada porque de chiquita pasé por una experiencia bien traumatizante donde un hombre atacó mis amigas así que yo me di cuenta que cuando lo atacan a uno la gente no se mete no lo defiende a uno y uno como mujer no puede hacer nada en contra de los hombres porque la verdad están súper fuertes así que yo por eso es que si ando armada pues bueno en el trabajo no nos dejan llevar armas y les he dicho no qué bueno porque ya andando dentro de la tienda uno armado los pensamientos llegan no los vaya a robar yo ahí nada más les da risa pero no no me animaría puro juego y para carcajearnos un ratito aquí pero no la verdad mis amigas y no me animaría a robarlas así que mi clientela que está aquí por favor déjenme un comentario para que los demás sepan que aquí estamos derechitos no vamos a hacer cosas así ok vamos a seguir mirando mercancía y luego creo que nos cambiamos de área no aquí tienen esta les he enseñado varias de la marca estimar en que llegan en plateadito pero miren eso tiene como diamantitos tiene su correa ancha tiene todo lo que ocupa en una vuelta no está bien bonita a mí me encantó y por el precio de 25 dólares más más me gustó miren esta la marca es natalyn mills y sale a 18 dólares como la ven esta creo que ya la conocemos verdad es de la marca light jeans acolchonadita y es del bajo precio de 15 dólares ok hay que cambiarnos de departamento venimos hasta el otro lado de la tienda al departamento de los hombres vamos a mirar camisitas para la oficina y tamaño mediano esta es náutica 20 dólares y supuestamente son wrinkle free así que no se les van a arrugar esta es náutica 15 dólares por ella el color está hermosísimo y esta es de la marca michael kors en 22 dólares esta es michael kors también 22 dólares por ella es así 13 dólares por esta muy bonita estas son blancas esta es de la marca calvin y el diseñito es así creo que ya se los ha enseñado esta 22 dólares por ella más de nico melder y estas son náuticas que tienen como pescaditos algo así como pescaditos algo así en 20 dólares a ver cuál otra johnson new york esta tela está bien suavecita me encantó 15 dólares por esta esta es michael kors y el bajo precio de 13 dólares y estas todas son smart asher 15 dólares por ella esto se me figuran náuticas si lo son las náuticas la tela se siente bien rica para serles honesta creo que es una de las telas que más me gusta o más me gusta cómo se sienten las manos se siente fresca se siente suavecita en la sección de hombre en camisas tienen esta extra grande que está mejor pegue el precio original de ella 40 dólares la tienen aquí por sólo 17 y luego tienen una chameja un pegas un poco diferente ésta sale al bajo precio de 17 dólares si está diferente verdad una en dorado cuello cuellito en vez de la marca 10 15 dólares por ésta michael kors 15 dólares es así otra michael kors en un color como rosa 15 por ella sube de ella 15 dólares por ésta también y es negro negro que igual está negra del mismo tamaño 17 dólares por ella es un apolo en 10 dólares no tienen una náutica igual polos en un rosa bajito 20 por ella y miren esto súper brillante y brillante el color 25 dólares por la tome y luego tienen una ayuda es polo en 15 dólares y tome que ya las conocemos así 25 por ésta ok miramos unos cuantos zapatitos de hombre y creo que nos vamos ok porque hemos andado aquí bastante ratito miren aquí están unos de la marca prima bien coloridos y rebajados eran de 40 los tienen por 28 y cuánto color son tamaño 11 en eso son de hombre ok y luego tienen chanchotas paren de gritar de la marca tome y en tamaño 11 18 dólares estas están preciosas me encantan y igual son tamaño tome son tamaño tamaño nada más son tamaño 11 filas miren esto con verde 43 dólares en tamaño 10 y medio a poco no están bellos bueno a mí se me hicieron bonitos y luego tienen otros más aquí me encanta la combinación de colores en 10 y medio y estos son tamaño 40 ay dios mío nada más no a ti no son de 40 dólares no son tamaño 40 todavía no un poquito lo que hay mañana les platico lo que han dado pasando 30 dólares por estos vivos y miren aquí tiene unos nike en 60 dólares 10 y medio como la vida súper voy ganando muy platicador el día de hoy como les digo en el vídeo de mañana o pasado no sé cuando voy a hacer vídeo otra vez pero les platico que han dado pasando porque si parece que en este vídeo me lo quiero pasar platicando 35 dólares en tamaño 10 estos miren ese color los voy a poner en el carrito y tienen así tome lo regular que estamos impuestos a ver en 10 y medio 37 dólares por esos qué bien tanto zapatito bonito miren ya les enseñé estos en plateado son nike y son en tamaño 10 y medio 50 dólares por estos como nunca había mirado zapatos nike en plateado para hombre bueno aquí en la tienda esta vamos a retirarnos de este chiquido porque ya van como dos que llevo al frente ahorita nada más entiendo grabando de esta marca en 90 dólares y estos son tamaño 10 como les digo eso dicen que son comodísimos para caminar otros nike son tamaño 10 y estos son de 40 dólares me gusta que están creyendo nike nuevamente habían parado bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las guarde me las bendiga cuídense mucho y nos miramos aquí mañana o pasado mañana ok para seguir de contras es que creo que quiero ir a visitar a mi hermano tengo días que no lo veo y tengo muchas ganas de verlo 18 dólares por estas en tamaño 11 así que creo que mañana me voy a tomar el día para hacer eso bueno no todo el día un rato 17 dólares por estas en tamaño 13 otras en tamaño 11 por 18 dólares estas son en tamaño 9 8 qué bonitas todas verdad bueno hasta la próxima adiós nuestras vidas 9 las 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 nuev las las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.